La noticia del fallecimiento del querido histrion Héctor Ortega Ayer el medio artístico vivió el triste fallecimiento de don Héctor Suárez y hoy nuevamente se viste de luto con la muerte del entrañable actor Héctor Ortega Quien falleció a sus 81 años de edad, según informaron sus grandes amigos Mauricio Herrera y la esposa de este Lujana Gardi Aún no se han dado más por menores del motivo de su muerte, pero Mauricio Herrera expresó en su cuenta de Twitter Con todo el dolor de mi corazón lloro el fallecimiento de mi hermano mi querido Héctor Ortega Tantas vivencias juntos, risas y una hermosa amistad, te quiero hermano Don Héctor Ortega nació el 12 de enero de 1939 en la Ciudad de México y tenía 56 años de trayectoria artística Debutó en 1964 en la película En este pueblo no hay ladrones A partir de ahí no paró de trabajar y participó en más de 50 cintas Entre las que destacan Tivoli 1975, La leyenda de una máscara 1991 y Las delicias del poder 1999, entre muchas otras más En televisión ganó el gran cariño del público con su participación en más de 25 telenovelas De las cuales sobresalen La última esperanza 1993, El privilegio de amar 1998, Amigos por siempre 2000, La verdad oculta 2006 y Por ella soy Eva 2012, entre otras El último melodrama en el que participó fue en 2018, en Hijas de Luna, donde interpretó al padre Camilo Desde los Capitanes HD, mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia Descanse en paz